En el actual Pomares, Dwight Britton y Darrell Campbell de la Costa Caribe se encuentran teniendo una de sus mejores temporadas al repartirse los tres principales lideratos ofensivos, dos de ellos en poder de Britton. Este buen accionar asegura los costeños que se debe a las mejoras que han realizado en su mecánica de bateo. Bueno, he trabajado mucho con mis entrenadores, lo de bateo, conectarme a la bola, contacto, quitarle mucho, desminuir los ponches y tratar de hacer mejor contacto a la bola y batear a la onda contraria que me ha llevado bastante este año. Creo que no me estaba ajustando a los picheres y creo que hoy en día eso estoy haciendo, después de fallar un turno me ajusto al lanzamiento con que he fallado. Dwight es líder en cuadrangulares con 17 honrones, además también es el máximo remolcador con 52 carreras, mientras que Campbell posee el liderato de bateo al hacerlo para 496 puntos. Ambos peloteros, en forma de broma, se trazaron una meta antes de iniciar el Pomares, la que están a punto de cumplir. Quedé con Dwight, que él iba a pegar 20 honrones y yo le dije que yo me iba a quedar arriba de 500 puntos y esa es la meta que nos trazamos y a eso vamos hoy en día. Britton en el 2003 impulsó 78 carreras y en ese año, al igual que en el 2012, pegó 14 honrones. En cambio Campbell busca repetir el liderato de bateo conseguido la temporada anterior con 413 puntos. ¡Gracias!